Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes se dieron cuenta? La cantidad de cantantes y personas famosas que se están hartando de ser famosos. ¿Vieron eso? El otro día Alejandro Sanz dijo que estaba harto, que no tenía ganas a veces de ir a cantar, etc. ¿Saben por qué? Esto es muy simple. Nosotros somos todos uno. Todos. Querer que parte tuya esté mirándote a vos mismo, aplaudiéndote. Una parte tuya muy grande una proyección tuya esté aplaudiéndote es ridícula porque el que se tiene que aplaudir es uno mismo, ¿no? Y el que te tiene que aplaudir es Dios, en realidad. Entonces, cuando vos empezás tu despertar espiritual se termina ese interés. Se termina el interés ese. Una cosa es querer ayudar a los demás para que se despierten para poder ayudar al mundo en la redención. Una cosa es eso. Y otra cosa es querer ser famoso por cualquier tontera, por ser actriz, por un fútbol o por una canción. Porque en realidad es como si tuviéramos que pensar que todo nos pertenece a todos, que todos estamos creando esa canción, que todos estamos creando esa actriz, esa película, etc. Y también estamos creando muchas películas de terror. Lo que más estamos creando es películas de terror. Eso es lo que más creamos. Películas de terror. Ayer tuve una discusión con una persona y le dije esto. Le dije, en la vida, solo los sabios saben apreciar lo que tienen. Solo los sabios. Cualquier ser humano que no aprecia lo que tiene, que aparte lo vas a perder, porque todo lo que no aprecias lo perdés, no aprecia nada. O sea, por ejemplo, yo estoy levantada acá, estoy despierta, estoy viva, estoy respirando, con mis anteojos, voy a desayunar después de 20 horas de ayuno. 20 horas y 18, de 19 de ayer. Estoy bien físicamente. Estoy mirando, estoy sin duda, soy la única de otro país entre todos los sin duda. y se vinieron todos para acá. Creo que nos vamos a tener que correr porque van a venir todos para acá. Vámonos a correr. Van a empezar a gritar y a hablar muy fuerte, entonces no voy a poder hacer el live. Entonces me voy a correr. ¿Dónde me voy a meter? No, no me puedo meter en ningún lado. Está todo ocupado. Ah, no, ya sé. Vamos a correr. Vamos a buscarlo. Porque está lleno, este lugar se llenó de rata. Vamos a poner aquí. ¿Puedes darme café, por favor? Ok. Lo voy a poner ahí. Ok, me voy a correr. Bueno, o sea, tenemos internet, por ejemplo. Agua. Tengo agua para tomar. Puedes ayunar. El día está muy lindo. Clima lindo. O sea, Dios me dio un día de vida en donde yo tengo dinero para pagar todo lo que estoy haciendo. Salud para disfrutarlo. Respirar. Estoy respirando. Todo. Todo eso uno lo toma por seguro. Uno piensa solamente en los problemas que tiene. O sea, las cosas que te caen mal, las cosas que no te gustan, las cosas que no querés estar viviendo en este momento. Y vienen a vos. ¿Por qué? Porque son bombardeos cósmicos. O sea, el bombardeo cósmico te hace estar preocupado y pensando en cosas que no deberías estar pensando porque las cosas las tenés que arreglar de una forma concreta y dejar que Dios lo maneje. Pero es lo más difícil en el mundo es hacer eso. Entonces, la fama, el fútbol, las competencias, todo termina siendo una pérdida de tiempo. Porque es como que si fuera que vos estuvieras compitiendo con vos mismo, pero con otro, no, competí contigo mismo, pero para ser una gran persona. O sea, hoy en día, lo más importante es ser una gran persona. Es que la gente se vuelva mejor persona. Es que seamos más buenos, más generosos, más, con nosotros mismos también. Pero no desde el ego, sino desde, desde el amor. O sea, ayer hablaba con una persona, una amiga mía, es vitalicia, se ganó ese lugar, aunque es terrible, pero bueno, ella tuvo cáncer. Y la hija no la fue a ver al hospital. Y vos decís, o sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? De asquerosidad. ¿Qué nivel de asquerosidad? Estos hijos que recibieron, que recibieron todo el dinero del mundo. Que recibieron todo el dinero del mundo. Porque tiene dinero. Ella tiene mucho dinero. Y su hija también. Pero que justamente el ex marido era un narcisista. Y ella tiene que ser... A ver, espérame un segundito, por favor. La dejo acá un segundito, mientras yo me voy a poner la leche. Yo corro la mesa y subo mis piernas en una silla. Espérame, espérame. Le voy a mostrar para que lo... Es esto, es... Espera, que no me dio nada de... ¿Puedes darme el frío de azúcar? Gracias. A ver si tengo este de acá. A ver si tengo este de acá. Voy a poner ya este de acá. Esperame. Bueno, listo. O sea, todo uno se lo toma por seguro. O sea, este café es por seguro. Hay gente que no tiene café en este momento, que no lo puede tomar. La internet. 8.45, por favor. Ok, porque necesito ir a tu meditación. Ok. O sea, el ser humano no valora nada. No valora a la gente que quiere, no valora a la gente que tiene al lado, no valora a nadie, no valora a nada. Y yo, sinceramente, lo que más valoro en la vida es todo lo que tiene que ver con el amor. Con todo lo que es amor. Amor. Y ayer me desperté, me estaba hablando con la doctora, acá, con la doctora, con la doctora acá, de Irbea, yo le decía, la vida de un empático es una vida dolorosa, que solamente un empático la puede entender. O sea, yo no tengo ganas de levantarme a la mañana sintiendo a una persona ya. O sea, levantarme a la mañana, ni siquiera abrí el ojo y ya tengo la sensación de esa persona encima mío, lo que está pensando, lo que está pensando. Yo no tengo ganas de eso, no es un deseo que yo tenga, pero es que nosotros, los empáticos, tenemos el concepto de unidad como incorporado a nosotros mismos. Entonces, le decía eso, que es difícil vivir sintiendo a las personas, sin saber lo que sienten todas las personas. Y después estaba pensando, le decía, yo siento como una presión que me ponen muchas personas, que me quieren ver, que quieren que yo esté con ellos, que quieren que esté ahí, que quieren, pero esas personas, lo que me ofrecen a mí es algo horrible para mí. O sea, en donde yo no estoy considerada. Yo no estoy considerada. O sea, vení a hacer esto en donde soy yo la única persona que se va a llenar sus necesidades y vos no vas a tener ninguna necesidad llena. Vas a estar sufriendo, es más, te voy a estar clavando un cuchillo. O sea, no. Eso es lo que a mí me pasa muchísimo y yo quiero cambiarlo. Y yo quiero cambiarlo porque lo que quiero entrar alrededor mío, lo que quiero tener alrededor mío, es amor. Es amor, amor verdadero. Y el amor es dar y recibir, no es solamente querer recibir. Ese es el drama de este mundo. O sea, todo el mundo solo quiere recibir. Entiendo que estamos hechos como vasos. Estos somos los seres humanos, un vaso. ¿Qué? Perfecto. Un vaso no puede dar, sí puede dar. Primero tiene que recibir para poder dar. O sea, este vaso puede dar. Puede dar agua. Y puede compartir agua. Puede compartirla, así. Me estaba mirando esa relación. Cómo el hijo es el medio de los padres. Es decir, como que ellos no tienen ningún vínculo y el hijo está en el medio. Y yo me acordaba de mis padres que también hacían eso. Pero bueno, más allá de eso, yo le pido perdón a Dios. Le juro que a veces me siento mal porque digo, ok, todas estas personas que quieren que yo esté cerca de ellos, pero es tan desfavorable para mí lo que me están pidiendo. Y digo, me habré vuelto totalmente egoísta. Me ha vuelto egoísta. Pero es que no puedo. O sea, no puedo. No tengo, no me da el cuero. No me da el cuero. Esta amiga, que es una amiga vitalicia, ex amiga, futura amiga vitalicia, lo entiende. Cuando ella le agarró cáncer y estaba tomando la decisión de sacarse el seno que no era lo más realmente necesario que tenía que hacer, que no quería hacer ninguna dieta, que no quería hacer nada, yo le dije, yo no puedo estar cerca tuyo, yo me voy a amargar la vida con vos. O sea, solo me voy a amargar la vida, no voy a poder, no voy a poder ser fuerte para que vos estés de fuerte porque vos estás tomando una decisión en donde no querés hacer ningún esfuerzo de tu parte. No tienes un cáncer galopante como para estar haciendo eso. Entonces, al final no se lo hizo. pero me tuve que retirar y decís, qué horrible, qué maldito, o sea, qué mala. Yo jamás, yo toda mi vida me aguanté todo de todo el mundo, estaba siempre para los demás, estaba para la gente, la cuidaba, siempre soy de cuidar, es que tengo mi naturaleza de cuidar, pero los demás se quieren tomar ventaja de eso, de que yo los esté cuidando y yo no puedo más, no puedo más estar en vínculos donde no hay dar y recibir, no puedo. Y por eso no estoy en vínculos, porque en el fondo casi todo el mundo quiere recibir, nada más, y de mí lo que quieren recibir en general es mi contención emocional, es esto, es lo otro, es mi sabiduría, y decís, ok, perfecto, yo te doy eso, no hay drama, yo no tengo ningún problema de darte todo lo que soy, pero, ¿y vos qué vas a dar? ¿Tu amargura, tu depresión, tu forma estúpida de pensar y de ver la vida? No, no se puede, mi nivel de vibración no lo aguanta, por eso muchos canalizadores están destruidos, han hecho polvos, bueno, yo le agradezco a Dios, pero infinitamente estar viva, estar sana, estar en este retiro, tomarme este cafecito rico, en una semana nos vamos de acá, digo nos vamos porque voy a empezar el viaje y les voy a grabar todo, me voy para el Himalaya y la voy a ir a ver a Nana, vamos a hacer más obra de caridad, y la verdad, agradezco este lugar, fue genial, porque sí me siento más tranquila, o sea, sí me siento más tranquila, los problemas no los resolví, porque siguen ahí estando, pero yo los estoy tomando de otra forma, y de esa forma se van a tener que resolver, conocí personas interesantes, casi, casi me metí en una relación, casi, Dios sabe por qué corta las cosas, y ahora, es como que, es como que, los hinduís tienen una cultura muy particular, muy particular, y la verdad, te tenés que querer adaptar a esa cultura, y es muy pesada la cultura, es una presión impresionante, los padres ponen una presión a los hijos, insoportable, yo digo, está bien, mi amiga, toda la plata que le da a la hija, le compró un departamento en Berber y Hills, o sea, le da de todo, la hija ni siquiera fue a verla a la operación, pero la verdad, no tenés que esperar nada de tus hijos, es la verdad, no tenés que esperar nada, vos trajiste a tus hijos al mundo para que vivan en este mundo, para que vivan en este mundo, para que vivan en este mundo, y el mundo es pesadísimo para vivir, vos no te podés cargar sobre tus hijos, eso es un egoísmo total, eso es un desamor total, estos mileniums de ahora, siempre quieren estar culpando a los padres de todo y culpando a todo el mundo de todo y están siempre de malas y no quieren trabajar y mil cosas, ¿no? Yo me reí tanto ayer, me reí tanto de un chiste, se los voy a mostrar porque me reí tanto, me pareció como genial el chiste, a ver si está acá, bueno, decía, decía los mileniums mirando a, los mileniums mirando a la generación X, yo soy generación X, está acá, decía los mileniums mirando a la generación X, dice, ¿por qué, por qué ellos tenían esta música tan linda? ¿por qué, por qué ellos saben de qué sexo son? ¿por qué ellos, a ver, espera, ¿por qué no se ofenden de todo, por ejemplo? Los mileniums se ofenden de todo, por eso no se puede armar ninguna relación con ellos, es imposible, o sea, se ofenden de todo, tienen un orgullo sobre humanos, están súper orgullosos, ellos son muy orgullosos, ellos se ofenden, ¿cómo se les pasa a decir algo? No, 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 la verdad, los malcriamos, casi todos quieren una mujer que les aguante toda su porquería, la verdad, necesito, no necesito una pareja así, yo no necesito un hombre que se me cargue sobre mí, no, no necesito cargar un bebé, para eso tengo a mis nietos, bueno, entonces, cuando vos no aprecias las cosas, las perdés, pero solo los sabios aprecian, lo que más tenés que apreciar es tener gente al lado, si tenés una, dos, tres o cuatro personas al lado que no te quieren por algo en particular, que no te quieren por dinero, por sexo, por sacarte tu dinero, por sacarte, por sacarte tu energía, a mí, mi energía es totalmente, me quieren sacar mi energía en todas formas, en forma de dinero, en forma de sexo, o en forma de, 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 de que les dé, que se puedan cargar sobre mí, si entienden, si vos tenés dos, tres personas en tu vida que no te quieren por algo en particular, aleluya, hermanos, empieza, empieza a cantar aleluya, empieza a cantar como las canciones que cantan acá de Shiva, 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 empieza a cantar, hace OM, que estoy todo el día haciendo OM acá, porque encontrar gente que no te quiere sacar algo, que no te quiere usar como si fueras una cosa, que te quiera para compartir, ay, eso es un milagro, eso es un milagro total y absoluto, es un milagro total y absoluto, pero cuando una persona no te quiere usar y vos no la querés usar, a veces las relaciones se ponen más complicadas, porque como no tenés ningún objetivo en particular para usar esa persona, tiene que haber luz mi conclusión de los hombres indúes de los que he conocido y he hablado son muy orgullosos, son muy suavecitos, muy dulces, dicen las palabras más preciosas del mundo, están entrenados para parecer empáticos, están entrenados para parecer empáticos, pero no son tan empáticos, son egoístas, son egoístas, pero disimulados, está disimulado el egoísmo, entonces es más jodido que un turco que te la dice de frente, los turcos todavía quieren pelear, te juro, my God, esos sí que son, quieren pelear, hasta me divierten ya, digo, qué divertidos estos, todos quieren pelear, o sea, una relación con un turco es una pelea, es crear pelear, no pueden comunicarse, no saben cómo ser vulnerables, tienen cero sofisticación emocional, los que tienen más sofisticación emocional son los americanos, que saben expresar con palabras sus emociones, los americanos, pero eso no implica nada, solamente que hablas y bla, 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 es más fácil el diálogo con un americano, pero ellos están como salvajes, están salvajes, los turcos están salvajes, son guapísimos, pero qué guapos que son, por favor, la verdad que es un país de guapos, de hombres hermosos, qué belleza de hombre, y están los gritos todo el día, qué belleza de hombre que grita todo el día, y los hindúes, hay hindúes guapísimos, y hay horribles, horribles, o sea, no es que todos son guapísimos, no son tantos guapísimos, es un porcentaje pequeño, pero esos que son guapísimos son complicadísimos, complicadísimos, Fibana era un muñeco, un muñeco, era un muñeco, un muñeco, no saben qué horrible que es sentirlo, ya hasta lo bloqueé, lo bloqueé, a ver si lo puedo bloquear, a ver si se bloquea, pero es como que lo puedo sentir todavía, pero no quiero, no quiero cargar eso, no quiero cargar eso, no quiero cargar familias, problemas familiares, y todos, problemas culturales, es como que no estoy para eso, yo estoy para una persona que ya haya soltado toda esa morquería, o sea, que estoy para una persona, yo estoy para una persona que ya soltó su 3D, que ya soltó, que su familia, que esto, que lo otro, que la marincón, ya está, ya estoy para eso, ya está, ya ha soltado, es que soltó eso, pavada, no estoy para que mi mamá, mi papá, mi hermanito, mi abuelito, que esto, que me hizo lo otro, que me hicieron, que no, que lo me hicieron, que ay Dios de mi vida, mira lo que me hicieron, no estoy para eso, y saben que yo conocí un montón de gente que está enojadísima con su familia, ejemplo el turco, el turco ese que les conté, ese ya se, ese cortó con toda su familia, porque sacrificó toda su vida por su familia, y estaba harto, conocí otro hindú también, que ya, que se le murieron los padres y todo, o sea, literalmente yo no estoy como para andar dando, no estoy para la 3D, no estoy para la 3D, el que quiere estar en la 3D conmigo no va a estar, punto, y como no estoy ahí, les puedo afirmar que en la 5D no estamos tantos, si no ya estaríamos, ya estaríamos en el mundo, ¿sabe? si estaríamos en la 3D, yo les digo algo, si nosotros, ya estaríamos todos en la 5D, sería nuestro nivel de conciencia, sería la 5D, estaríamos en el paraíso total, donde lograras tus cosas completas, yo me doy cuenta cuando yo ayudo a una persona sin agenda, sin nada, sin que me paguen, sin nada, sin agenda, y esa persona se hipnotiza con lo que yo le estoy diciendo para su bienestar, por ejemplo, vos que quiere algo, pero no quiere algo, le digo, ok, ya lo conseguiste, ¿lo consiguen? ¿lo consiguen? se les cambia su película, pero así, en un minuto, o sea, solo con una persona que no tiene Asperger, ok, que sea neurotípica y que esté decidida a escuchar, con certeza lo que le estoy diciendo, es como cuando yo lo veo a Albert Gosling, Albert me dice, le digo, Albert, quiero que me hagas una bendición de destrabación, de que me destrabes esto, y él me hace todo una rezo, y me dice, ya está, ya está hecho, y cuando él termina de decir, ya está hecho, es como que yo siento, sí, ya está hecho, el tema es, que ya vienen después todas las invasiones extraterrestres, de todos los pensamientos horribles, y ya está, o sea, si vos tenés una persona enfrente tuyo, que es capaz de creer que te va a pasar lo mejor en tu vida, que va a creer eso, que lo va a creer contigo, que lo va a crear contigo, y juro que se te arma toda tu vida, se te arma toda tu vida, lo conseguís, alguien que tenga la certeza que vas a lograr algo, te juro, y que esté contigo, acompañándote con certeza y con amor, sin agendas y sin esperar nada a cambio, pero, si vos es una persona que tiene la suerte de encontrar a alguien así, que yo soy así, por ejemplo, con unas personas que decido ayudarla porque Dios me pide, o sea, y si vos no la valorás esa persona, como pasa casi siempre, porque la gente es imbécil, son todos monos con gilet, te digo sinceramente, agarralo de las manos, abraza a esa persona, abrazala, porque te puede ayudar a co-crear, a co-crear juntos, de repente sentí una energía positiva terrible, de repente la sentí como súper y los Asperger's, para que, para mis queridos Asperger's que me siguen muchos, sepan que si ustedes no aprenden a manejar su Asperger, lo tienen que aprender a manejar, porque si el Asperger los maneja a ustedes y ustedes no manejan a su Asperger, ustedes son literalmente, literalmente un robot, ¿ok? Una computadora con una programación de cuarta de tu familia, de lo que te programó tu familia y la sociedad y de todas las cosas que vistes en YouTube, en Facebook y de las películas que vistes, eso es todo lo que vos sos, no sos otra cosa que eso y sin conciencia y sin concentración, es como ayer hablábamos con el grupo meséneco, yo le explicaba a una de las chicas que tiene Asperger, le digo, mira, vamos a poner que una persona está diciéndote a vos, sos esto, sos lo otro, te odio, ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste lo otro? Vos no recibís el mensaje y te pones así como la defensiva, pero vos no estás sabiendo que alguien te está diciendo eso y vos lo estás recibiendo, vos solo estás reaccionando a eso y te sentís de una forma muy extraña que no tiene una explicación lógica de por qué te sentís de esa manera. Ese es el tema. Yo soy consciente de eso, yo soy consciente de que alguien está pensando esto, esto, esto y esto, telepáticamente me está mandando este mensaje y estoy sintiendo esto, yo soy consciente de eso, pero a veces necesitas a alguien que te ayude a sacar eso, a sacar, yo a veces tengo que contestarle a esa persona, le tengo que contestar a esa vibración que me está mandando, todo es vibración y todo es energía, no existe la separación. Chivá me decía todo el tiempo, vos estás adentro mío, vos estás adentro mío, vos estás adentro mío, él ya se convenció que yo estoy adentro de él, entonces ya me está jodiendo la existencia a mí, yo no quiero estar adentro de él, no quiero, yo quiero estar afuera, porque adentro de él, él está con mucho ego, con mucho ego, con mucho pensamiento negativo de su cultura idiota, perdónenme, pero es una cultura estúpida realmente y todo lo que es, Dios nos creó para ser felices con un alma infinita, de creación infinita y para amar. Todo lo que no es eso es una estúpidez. Así que, ¿cómo puede ser precioso un lugar en donde te están presionando y te hacen que vos ames a tu familia como si fueran Dios, tu familia? ¿Cuándo en tu vida vas a crecer? O sea, ¿qué vas a estar toda la vida agarrado de la manito de tu mamá y tu papá? ¿Toda la vida? Por favor, o sea, una parada, es una cultura del averno, la verdad. Todas las culturas son del averno, la verdad, todas las culturas son del averno. Las latinas, las más pobres dicen cuenta que son las que están más pegadas a su familia. Qué raro, ¿no? Ya va a llegar el momento en donde vamos a ser maravillosos todos los seres humanos. Yo ahora estoy con unas meditaciones maravillosas porque todas las estrellas de David se me mueven, llego hasta arriba, se mueve el Mesías Sandalfón y Metatrón están en caballos, me tiran como con una, desde este tercer ojo me tiran como una luz violeta y verde, después me llevan hasta Dios, Dios es como una luz que viene, me habla, me dice cosas, me dice que me ama, que me calme, que Él está ahí, que siempre está, que siempre está y después de eso me manda como una luz para todos los lugares donde me molestan y me duele, si me duele la panza, lo que fuera y después de eso yo veo a muchas estrellas de David con toda la gente que me rodea y yo les tiro esa luz a todos, a todos, a todos, a todos y eso está así, mis meditaciones son así ahora, son así y después al mundo completo, uno puede crear la realidad con su propia mente y yo tengo que crear mi realidad con mi propia mente y lo que quiero crear es que todo el mundo cumple con sus contratos conmigo, todo el mundo cumple con sus contratos, cualquier contrato que yo tengo con alguien está, se cumple, cualquier contrato que tengo con alguien se cumple y que mi llama gemela aparezca en mi vida y se dé la relación sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de separación y que ni noche oscura del alma, yo no estoy para más noches oscuras del alma, yo ya tengo noches oscuras del alma hace mil años, hace diez años que ando con las noches oscuras del alma, o sea, yo no necesito eso, así que mi llama gemela no puede necesitar eso, tiene que estar ya, ready, ready, y lo quiero, eso no para mí, lo quiero para ustedes, lo quiero para poder mostrarlo al mundo, para subir la vibración en el mundo, para poner amor verdadero al mundo, para eso lo quiero, no para mí, no para mí, todo el mundo lo que quiere es sexo, sexo, qué pesados que son con el sexo, les juro que ya es hartante, mire que a mí me encanta el sexo, porque cómo me hartó, tantos tipos el sexo, sexo, y todos dicen lo mismo, y yo digo, no te das cuenta que yo ya escuché esto 500 veces, te quiero abrazar, ya me quiso abrazar todo el planeta, no sé por qué siempre me aparece la frase de Argentina, no hay hombres, no hay hombres, por favor, que no hay hombres, no hay, lo que no hay es hombres que, que estén espirituales, que estén espirituales, eso es lo que no hay, hay hombres, hay un montón de tipos grandes que quieren una relación seria, más aburrido que hongo oxidado, hay una vida, ay, qué horrible, unas vidas de esas depresivas, acá en la India tienen unas vidas, les juro que, a mí las vidas familiares de pareja de acá de la India me repuelen, les juro que me dan, son horribles, la gente queda arruinada, arruinada, vos los ves y están en ruinas, físicamente en ruinas están, de tanto soportar y estar ahí, haciéndose los que se quieren cuando no se quieren, no se aguanta en tanto sexo sin amor, ay Dios, le pido a Dios que por favor, todo lo que me aparezca en mi vida y todo lo que se me enfrente sea amor, amor, integridad y amor e integridad, que todo lo que se me enfrente sea amor e integridad, y cumplimiento y amor, amor, dar, entregar, que no sean, que no estén tan rotos, como están casi todos rotos, que no estén tan rotos, como para no poder amar o como para tener tanto miedo al amor, que no estén tan rotos, que por favor me entregue gente que no esté rota, que esté, yo estoy golpeada por todos lados, a mí me rompieron por todos los costados, pero igual me reconstruyen, o sea, no me voy a quedar resentida de la vida, no me voy a quedar así, yo no voy a estar así, o sea, yo no voy a vivir una vida resentida, sí, tendré trust, y yo no voy a decir que no, y no confío en nadie, pero también confío, y también puedo, yo sí confío, lo que pasa que no es así como, bueno, también no puedo estar estúpida, ¿no? Pero pobre de la gente que me conoce, porque no, yo les muestro a ellos cosas que ellos no ven, y después de eso quedan como en un shock, quedan en un shock, eso no quiere decir que me amen a mí, eso quiere decir que aman a Dios, aman lo que yo tengo adentro, eso lo aman, aman a Dios, aman mi divinidad, mi parte divina, pero no quieren trabajar su ego, y yo no voy a estar con un ego, porque a mí un ego no me enamora, un ego no me enamora, usted sí, a mí un ego no me va a enamorar, sí, enamorar es, un ego, orgullo, el harakiri, me va a ser el harakiri, orgullo, ay, no, por favor, no, vulnerabilidad, entrega, apertura, amor, generosidad, eso, eso, Dios, por favor, que todo lo que me rodee sea eso, sea amor, generosidad, entrega, valoración, ser amor, dar amor, recibir amor, cumplimiento, por favor, Dios, gracias, muchas gracias por todo, Dios mío, gracias por todo, gracias, y bendecida a toda la gente que está escuchando esto, gracias. y bendecida a todos, gracias,